En estos días se ha celebrado el segundo encuentro regional de Foro Madrid en Lima. Curiosamente la mayor cantidad de expositores y de panelistas, sobre todo los del extranjero, han reiterado una idea que a mí me pareció sumamente importante transmitirla. Al igual que otros países, el Perú ha sido objeto de un ataque sistemático de los grupos, comunidades, colectivos, organizaciones que integran el Foro de Sao Paulo. Este foro, estos grupos, están sumamente interesados no solamente en revertir la democracia peruana para convertirla al socialismo bolivariano, sino que también han estado trabajando décadas en nuestro país para conseguir dinero. Hoy quieren exprimir al Perú, como lo han hecho en Venezuela, como lo han hecho en Bolivia, como lo que hicieron hacer en Ecuador, lo que van a querer hacer en Colombia y en Chile. Porque en el fondo, estas organizaciones están integradas por personas que no han tenido ningún éxito ni ninguna actividad económica profesional en el ámbito privado. Se han acostumbrado, posiblemente, desde que salieron de la universidad, a vivir de los impuestos de los ciudadanos emprendedores. Es así como agotadas las reservas, no solo de Cuba, por supuesto, sino las de Venezuela. Y ahora, con Bolivia quebrada, con Bolivia sin gas, sin recursos naturales, están buscando dónde medrar, dónde instalar sus fuentes de provisionamiento. El financiamiento que necesitan estas organizaciones que buscan poder para tener riqueza se ha orientado hacia el Perú. Los peruanos y sus instituciones hemos ganado la primera batalla de la mano del Ministerio Público, de la fiscal, que ahora está, por supuesto, en entredicho, sujeta a una posible sanción por la Junta Nacional de Justicia, que es una creación de Vizcarra. El Congreso, que es precisamente la institución que sufre de una campaña durante décadas de demolición, porque un Congreso controla políticamente al Ejecutivo. Para que triunfe el Foro de Sao Paulo, el socialismo latinoamericano, se necesita precisamente de controlar el Congreso o disminuir su influencia en la sociedad. Por eso los ataques, por eso las investigaciones, para ver qué comen, cuánta luz gastan, cuánta agua gastan. Porque, claro, esas investigaciones no existen en los diferentes ministerios que gastan muchas veces 10 o 20 veces más que lo que puede gastar el Congreso. Adicionalmente, otras instituciones como la Academia, hoy en día vemos como hay el lamento por haber perdido el control de Zunedo. Mucha gente piensa que Zunedo está en manos de los rectores de las universidades, nuevamente como la fue la vieja ANR. Nada más falso. Hay un representante por las universidades particulares y representantes dos de las universidades públicas, lo que significa que las universidades están en minoría. se persiste en tener un representante con CITEC, otro del mismo Ministerio de Educación y lo que es el sector público es mayoría. Por tanto, no es cierto que va a haber una disminución en la calidad educativa, no es cierto que ya no va a haber supervisión del sistema universitario. Además, alejémonos de la idea de que el causante del malestar del sistema universitario es la universidad privada. Al contrario, la universidad privada, sobre todo la de baja calidad, existe precisamente porque la universidad pública, fuera de cuatro o cinco universidades de prestigio, no existe en la comunidad comercial, económica, empresarial en el Perú. No forma los técnicos, los ingenieros, los administradores, los gestores públicos que necesitan las regiones. Por eso es que las regiones devuelven la mitad de su presupuesto porque no tienen capacidad de gestión. ¿De qué universidad estamos hablando? Si el principal fraude lo cometen las universidades públicas de baja calidad. Ahora bien, existe un nuevo ataque. Que se están preparando nuevamente para tomar el poder en el Perú. Obviamente fracasaron con Castillo. El congreso de la época vacó a Vizcarra. Este congreso vacó al golpista Castillo. Pero se están preparando para las siguientes elecciones generales. Obviamente saben que la gente no va a votar por la izquierda. Pero tienen dos esperanzas. Uno, que la centro derecha se presente dividida y así entre 18, 20, 25 candidaturas ellos puedan introducirse en la segunda vuelta nuevamente. Y la segunda, que no haya la debida renovación en el sistema electoral. El jurado nacional de elecciones, sobre todo en cuanto a su titular fue diseñado de manera tal en la constitución para que presida, administre, un proceso electoral general. Y no más. Hoy en día estamos a la espera. Que el congreso tome el acuerdo. Es difícil porque el congreso no es una entidad. No está presidida ni liderada por nadie. Son más de 10 bancadas las que tienen que ponerse de acuerdo. Esas bancadas representan la opinión pública en el Perú. Mal. Que querramos o no querramos. Decidan tanto elegir al nuevo defensor del pueblo. Es otras instituciones que necesitan renovación. Y decida el destino del titular del jurado nacional de elecciones que obviamente no otorga ninguna confianza de imparcialidad, de previsibilidad, de predictibilidad. Ni confianza en que va a administrar las elecciones. Por igual. Tratando a todos los candidatos por igual. Tratando a todas las listas parlamentarias, a las candidaturas, como si fuesen administrados sin rostro. Al amigo y al aparente adversario. Lamentablemente hay partidos políticos como el PPC, por ejemplo. Partidos tradicionales que participaron en forma muy influyente en las dos últimas constituciones que tuvo el Perú. Pero que se le negó la inscripción a sus listas parlamentarias por un tema de horas. Por un tema de horario. Porque en un lugar, en una página, figuraba un horario y en la otra página figuraba otro horario de plazo. Y el Tribunal Constitucional le acaba de dar la razón al PPC. Sin embargo, el jurado nacional de elecciones no dice nada. No asume responsabilidad alguna. No tiene compromiso alguno con la democracia ni el Estado de Derecho y simplemente se defiende alegando de que nadie lo puede tocar. Puede cometer la mayor cantidad de arbitrariedades, pero nadie lo puede tocar. Es cierto esto en un Estado constitucional de derecho donde no existe ninguna zona exenta de control político y de control constitucional. Por supuesto que no. Muchas gracias.